Mi querida Cris, ¿sabes una cosa? Uno de los contenidos en redes que me encanta son esos truquitos rápidos de belleza que te hacen la vida mucho más fácil y te ayudan a ponerte bonita sin gastar mucho. Mi lucecita, ¿qué crees? Justamente el tutorial de este día es de esos truquitos de belleza que les ayudan a facilitar la vida, pero también el maquillaje. Esas cosas que puedes encontrar en tu casa, en donde vivas, cosas muy bien. Son muy fáciles y económicas de conseguir. ¿Quieres verlo? ¡Ay, no, por supuesto! Aquí lo tenemos. ¡Hola, hola, familia! Ya estamos en Ponte Bonita y fíjense que en esta ocasión quiero compartirles un tutorial lleno de trucos de belleza. Es decir, algunas cosas que te pueden funcionar para el maquillaje y el peinado. Ustedes se preguntarán, ¿qué puedo hacer con hilo dental, cinta adhesiva y un hisoco? Vamos a ver. Primer truco, el hilo dental. Sabemos perfecto cuál es su función, pero ¿sabían que puede ayudarnos a bajar estas antenitas que se ven por aquí, que son causadas por el frizz o crecimiento del cabello? Bueno, es muy fácil utilizarlo. Ya tomé un poco de hilo dental y ¿saben cuál es el secreto? Que está cubierto de cera. Por esa razón es que podemos aplanar un poco estos cabellitos. Lo vamos a colocar desde la raíz, presionamos y bajamos lentamente. Truco número dos. ¿No les ha pasado que utilizan estos labiales que son líquidos, que son colores súper fuertes, pero al momento de aplicarlos se llegan a machar en las comisuras y arruinan todo el maquillaje? Bueno, con el hisoco lo podemos evitar. Lo único que tenemos que hacer es colocar el hisoco en la boca y después aplicar el labial. Y vean, se queda una gran cantidad de labial aquí en el hisoco y los labios incluso tienen mejor forma. Me gustó este tip. Vamos ahora con el tercero. Por último, utilizaremos la cinta adhesiva de este grosor. Esto nos va a ayudar a perfilar nuestro rostro. Veamos cómo. Tomamos un pedacito de cinta, la cual vaya de oreja a oreja y después de colocarla en la parte de encima vamos a poner el rubor. después de quitarla, ya vimos que quedó una línea, vamos a difuminar y esa va a ser la referencia para marcar mucho mejor nuestro rostro y tenerlo un poquito más perfilado. Y listo. La cosa es echar a andar la imaginación de ser creativos en el mundo de la belleza y arriesgarnos. Espero les haya gustado. Escríbanme en mis redes sociales cristalsilva-bajo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Qué increíbles tips! De verdad. Gracias, Felicia. Cómo ayudan. Me encantó. Este de las comisuras de la boca es tan importante. No andan todo manchado, horrible. Funcionan. Te lo juro que funcionan. Y algo también que está increíble es el trabajo de Mateo. ¿Ya te viste, Lucecita? A ver. Ahí está. Ya terminó. Mateo. ¡Qué guapa! ¡Ay, gracias! Me encanta verme en caricatura. ¡Ah, la sonrisa! Muchas gracias, Mateo. Con sonrisota. Mira. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias. Y va a seguir dibujando el resto de los conductores durante el programa para que no se lo pierda la familia. Ahora nos vamos a ir a las mentiras más grandes del mundo. Es decir, la cápsula del conocimiento. Tiene nervios cada que te presenta, mi señor. Una disculpa, de verdad. Así es. Ahora tú me vas a cambiar el nombre. Sí, totalmente. No importa, no importa. Esta es la mentira. Las mentiras más grandes del mundo de la cápsula del conocimiento con el Capi Pérez. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Porque usted lo pidió. Así es. Mi Capi, la primera en la pantalla, por favor. Y dice lo siguiente. Dice, el hueso del aguacate evita que se oxide esta fruta. Así está. Por eso se le echan al guacamole, mi señor. Exacto. Se lo echan también. Y bueno, aquí, sé que las señoras en casa, incluida mi abuela, lo hacían. Ajá. Me van a decir que estoy loco, pero es que es una mentira. ¿Cómo, mi señor? A ver. El aguacate es de las frutas que se oxida mucho más rápido. Sí. ¿Sí? Entonces, muchos dicen que si lo tenemos tapado, le dejamos al menos el agua, el hueso, no se va a oxidar. Lo cierto es que sí se va a oxidar, pero lo hace un poquito más lento. Ok, ok. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque al no despegarlo de aquí, evita que el oxígeno entre de una manera mucho más importante a la carne del aguacate y entonces por eso la parte de abajo no se oxida, pero sí se oxida la parte de arriba. Entonces, realmente esto es una mentira. No tendríamos que colocarle, tal vez, y solo tal vez, podríamos colocarle unas gotitas de aceite de oliva. de limón también. Ah, ¿también? Y eso retrasa mucho más la oxidación. Ok, perfecto. En algún momento se va a oxidar, pero sobre todo el tema es el contacto con el oxígeno. Mención especial para el aguacate tan perfecto que tienes. Mis respetos para tus aguacates. Ve, ve, no basta, está muy bonito. Esos son aguacates de mis respetos. Entonces, ya lo saben, no la evita, solo la retrasa porque es una barrera. Ok, entendido. Muy bien. Siguiente en la pantalla, por favor. Dice, la naranja tiene mucha vitamina C. La naranja tiene mucha vitamina C y eso es una mentira. ¿Qué? Mentira. ¿Cómo? Aquí está mi amiga la naranja. ¿Y luego todos los comerciales que nos han dicho? Pues sí, lo que pasa es que sí tiene vitamina C, pero vamos a exhibir a la naranja. Ya. Tengo un gráfico, por favor. Se te acabó tu teatrito, naranja. Así es, se acabó. Sí. Echa a la pantalla. Ahí está. ¿Cuáles son las frutas con más vitamina C por cada 100 gramos? El número uno está la guayaba. Un saludo aguascalientes, hay mucha guayaba ahí. Exacto. Huele más delicioso. 273 miligramos por cada 100 gramos. Luego viene el pimiento amarillo que también lo tenemos aquí, mi capi. Guau, un buen de vitamina C. 184 miligramos. Luego viene el perejil que está de este lado, 133 miligramos. Está el kiwi, que la verdad, este es más caro, por eso nos pusimos dos. Eso sí, guárdalos para el próximo año. Ahí está. 93 miligramos. El brócoli, amo el brócoli. ¿De verdad? Sí, me encanta el brócoli. Qué raro. 89 miligramos. Luego viene la papaya. La papaya. Qué rico. Rica. 64 miligramos. Luego nuestra amiga la fresa. Ajá. Aquí la tenemos muy bonita. 60 miligramos. Y hasta el fondo de esta tabla, la naranja. O sea, la mercadotecnia que tiene la naranja, mis respetos, ¿eh? Así es. Pero en realidad, la vitamina C está en otros frutos de una manera más importante. Muy bien. ¿Sí? Consumamos más guayaba, ¿eh? Sobre todo de aguas calientes, de caldillo. De aguas calientes. Eso, muy bien. Y la última en la pantalla, por favor. La fresa es una fruta. Y eso es una... ¿Qué? Mentira. No me digas esto, Serge, por favor. No es fruta. Me estoy replanteando toda mi vida ahorita. No es fruta, no es verdura tampoco. ¿Qué es? Se llama una infrutescencia. ¿Infrutescencia? Infrutescencia. En realidad, la fresa es parte del tallo. Ajá. Y es como un engrosamiento del tallo. ¿Cuál tallo? Del... Y entonces, esto no es una fruta. ¿Sabes qué sí es una fruta? ¿Qué? Los puntitos amarillos que se ven, esas son las frutas. Vean nomás. Ni siquiera son semillas tampoco. Las frutas de la fresa son las pequeñas, entre comillas, semillas o bolitas amarillas que vemos ahí. Esa es la fruta. Lo que ves alrededor, lo rojo, es una deformación del tallo, un engrosamiento. Y entonces, pero le llevan que es una infrutescencia más no una fruta. Infrutescencia, ok. ¿Qué es? Oye, ¿quién es tu proveedor de fruta? Está espectacular toda tu fruta, de verdad. Yo creo que todas las señoras están preguntándose eso. ¿Y? ¿Dónde? Busquen a Panchito. A Panchito, de verdad. Nuestro Frank, de aquí del piso, él trae todo esto. Nomás la papaya, perfecta, de verdad. ¿Te gusta la papaya? Me encanta, es mi razón de ser. La tengo en un pedestal. Ahí está, esta fue la cápsula del conducimiento. Gracias, Capi. Gracias. ¡Suscríbete al canal!